Creí que éramos algo, pero no éramos nada Y creí en tus palabras, con amor Con, 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 amor Con, 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 con mucho amor Creí que éramos algo, pero no éramos nada Y creí en tus palabras, con amor Con, con mucho amor Amor ¿Quién me jamás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién me jamás? ¿Quién me jamás? ¡Muy bien!